Elados Tío Andino, Conservas Puglisi, Timoteo presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de básquet con la conducción de Chiche Furman Tiempo, día y hora del programa del básquet por televisión de Liga Nacional en la Ciudad Tiempo de básquet donde si no y esta noche en el clásico se sigue jugando al estilo propio de Tiempo de básquet donde si no ¿Y qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿A través de qué pasó el asador Closho de la Ciudad? Ya vamos al comentario del partido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asador, ¿qué pasó? Tenedor libre de carnes, asado, vacío, lechón, chorizo, morcilla, empanadas, papas fritas, ensaladas y postre Martes, miércoles, jueves y domingos por 300 pesos con postre incluido Comen dos, paga uno Viernes y sábado, cena, baile y show Ambiente familiar, Champañá y Santa Cruz Reservas al 478-65-15 Asador, ¿qué pasó? El asador de la ciudad Triunfo de Peñarol 98-85 En un encuentro donde lo comienza mejor Quilmes y lo termina mejor Peñarol Un partido muy parejo donde se sacaban pequeñas diferencias Pero en el cuarto final con una muy buena defensa Peñarol se queda con el clásico Y este triunfo de Peñarol hace que a partir de mañana jueves jueguen el repechaje Jueves y sábado El playoff por repechaje de este Super 20 Entre Quilmes y Peñarol, Peñarol y Quilmes En caso de un tercer encuentro el día domingo Pero este partido En el primer Tiempo Lo comenzaba mejor Quilmes Y decía, ¿no? Que lo termina mejor Peñarol Un Peñarol que Mantenía en el primer cuarto El partido en sí Con Petit Groupe Que jugó como tiene que jugar para este Peñarol También fue bueno Lo de Aloati Leiva le dio cosas a este Peñarol Y Cochoran jugó bien Lamont Llega por Cochoran Cambia Todo en Peñarol Por el lado de Quilmes Bueno lo de Eric Flor Y lo de Basualdo Un Peñarol sin Slider Que es el jugador Revulsivo y que le da carácter a este Virracitas Y un cervecero sin Maciel El ganador de este repechaje Playoff del Super 20 Previo a la Liga Nacional Jugará ante San Lorenzo Peñarol se quedó con el triunfo Y ya tenemos todos los segmentos De este clásico El más importante Del país Para comprar, vender o alquilar Nada mejor que Gerardo Bargue Departamento Inmobiliario La Madrid 2546 Bunker Fast Food Comidas para llevar Y los menú del día a 70 pesos Lunes, pastel de papa Martes, arroz a la valenciana Miércoles, mondongo a la española Jueves, vermicelli con boloñiza Viernes, albóndigas con puré Sábados, lentejas españolas Y domingo, pastas Bunker Fast Food Avenida Colón 1670 Delivery 4510688 Un ambiente cálido y con atención personalizada Bunker Restaurante Librería Keops Los mejores precios en artículos escolares En Keops Encontrás todo lo que necesitas para el cole La mayor variedad Y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería de las esquinas Deporterapia Kinesiología Rehabilitación Medicina Física Y actividades terapéuticas Deporterapia Tucumán 3369 Bolívar Esquina 20 de septiembre Deporterapia De Pavián Plaza Palacios Tiempo de las figuras del clásico Por el lado de Quilmes Eric Flor por el lado de Quilmes Y vamos a ponerlo Martín Leiva Por el lado de Peñarol Las figuras del clásico Y uno dice en la ciudad El lado artesanal Los más ricos Los más grandes El lado todo el año Y de verano Ni que hablar, ¿no? Refrescantes El lado con sabor Y dice Tío Andino Y a través de Tío Andino La figura del clásico En tiempo de básquet ¿Dónde será? Tío Andino El lado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472-3600 494-3351 Y 479-69-51 Tío Andino El lado todo el año Tío Andino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Tiempo del Pip. Los goleadores del Clásico. Petit Grubb, 18 puntos. 14 de ellos en el primer cuarto. Y Eric Flor, 28 para Quilmes. Los goleadores de este Clásico. Y son los jugadores que hicieron de todo para que sus equipos ganen. Y uno dice de todo. Y lo que tenés de todo y a los mejores precios, variedad y demás, es en Despensa Urbana. De todo para tu casa, para tu hogar. Y las promos, ¿no? Te juntás con amigos en Bebidas Imperdible. A través de Despensa Urbana. Los goleadores del Clásico. En tiempo de básquet, ¿dónde hicieron? En Despensa Urbana encontrarás todo lo que necesitas. Los mejores productos y al mejor precio. Todo para tu picada. El mejor pan hecho en el momento. Variedad en vinos de calidad. Aprovechá nuestras promos en ravioles, fiambres, quesos y embutidos. Y de los combos, súper oferta de Campari y Citric. Fernet Branca más Coca-Cola. Chinar más Citric. Y Sky y Pomelo. Y Sky más Speedy. Gran variedad en galletitas. Todos los productos. Los mejores precios. Y excelente calidad. Despensa Urbana. Avenida Jara, esquina Río Negro. Avenida Jara, esquina Río Negro. Audida Jara, esquina Río Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabro Meats, Luro 3139 entre Catamarca e Independencia. Tiempo de escuchar las frases del clásico y las vamos a escuchar a través de Trech. Cocina como en casa, qué restaurante y lo vemos y los escuchamos en Tiempo de Basket. ¡Suscríbete al canal! 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 no revancha, sino revancha en un playoff a corto plazo, entonces eso está bueno para nosotros para ir forjando el equipo aguerrido fuerte, físico que queremos ser Tiempo de los triples del clásico a través de Ripsa Red de Pagos, Ripsa otros oficiantes que se suman a la cantera del programa los oficiantes de primera línea, a través de Ripsa, los triples del clásico en tiempo de básquet, donde si no Ahora en Ripsa también podés pagar ARBA Consultá en nuestra web, cuáles son los centros de cobro habilitados Ripsa, Red de Pagos, estamos cerca tuyo Tío Andino Tío Andino Y uno dice pizza en la ciudad y la primera que tuvo la gran variedad la mejor pizza de la ciudad pizzería y restaurant Timoteo y la pizza del partido fue el triple surmite cuando terminaba el primer cuarto la pizza del partido también Timoteo en tiempo de básquet donde si no Vení a restaurante y pizzería a Timoteo Disfruta nuestros platos y comidas Reserva Pasa el 493-7600 y 471-1990 Tío Andino Qué tapas que hubo en el clásico y qué tapas caen a sudar. Uno dice Rincón Chico, que lo único que tienen de chico es el precio, las criollas, las de hojandre, las de empanadas, pascualinas y a través del Rincón Chico las tapas del clásico. El tiempo de basque, ¿dónde si no? Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 6262-214. Lo único, chico, es el precio. Tiempo de las mejores jugadas del clásico. Y te lo vamos a mostrar a través de todo para el plasma. Todo para el plasma que tenés realmente mucha variedad. Los muebles, el movimiento. Todo para poner tus LCD, tu plasma. Y además en todo para el plasma decoraciones que tenés, todo para decorar tu casa, tu hogar, tu oficina. Teléfonos en forma de pelota de basque, qué originalidad. Los conversores de los LCD a Smart TV. Realmente espectacular de todo para el plasma. Y han sido espectaculares estas jugadas que te mostramos. El clásico, al estilo de tiempo de basque. A lo mejor es jugada, ¿dónde si no? Desde hace 8 años, en todo para el plasma, tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED. Además, contamos con muebles automatizados y columnas giratorias. En nuestra nueva sucruzal de decoraciones, contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living. La trayectoria y dedicación avala nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona. Todo para el plasma, San Martín 3255 y nuestra nueva sucruzal, San Martín 3185. Todo para el plasma. La trayectoria y un icono de pescado. Novedad Flymop, limpia fácil Tiempo del Play Record, el clip del clásico El clásico que se sigue conservando como el clásico más importante del país Y uno dice conservas y las mejores de la ciudad y del país son las de Conservas Puglisi A través de Conservas Puglisi, el resumen del encuentro en sí Al estilo de tiempo de basque como el año 99 Nosotros nos vamos, nos encontramos el martes a la 21 Con el programa del basque local Con más del programa de Liga Nacional el próximo mirocho a la 23 Seguimos musicalizando este clásico con rock and roll Nos encontramos la semana próxima, chao Y gracias por elegirnos Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Just stop your crying, it's the sign of the times Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door on your way to the sky Yeah, you look pretty good down here But you ain't really good But you ain't really good If we never died, we've been here before Why are we always stuck and running from the bullet Oh, boy Oh, boy Oh, boy Just stop your crying, it'll be alright They told me that the end is great We gotta get away from here We gotta get away from here Just stop your crying, it'll be alright I'm breaking through the atmosphere Things are pretty good from here Remember everything will be alright We can meet again somewhere Somewhere far away from here We never learned, we've been here before Why are we always stuck and running from the bullet Oh, boy We never heard, we've been here before Why are we always stuck and running from the bullet Oh, boy We just stopped your crying, it'll be alright We're breaking through the atmosphere Things are pretty good from here Remember everything will be alright We can meet again somewhere Somewhere far away from here We can meet again somewhere 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!